Cuando el coche se va a peritar, yo personalmente, perito del coche, hago una preperitación y evaluamos todos los daños posibles que tenga el vehículo de ese siniestro, tanto sea como para pintar pintura general o para un golpe. Después el procedimiento es entrada al taller del vehículo. Ya empezaríamos el proceso de reparación de ese vehículo. Empezamos por el chapiza, empezamos a desmontar todas las piezas que nos hagan falta para desmontar, toda la extracción de los bollos correspondientes. Después del chapiza pasaría hacia el pintor que evaluaría también todos los daños y empezaríamos al proceso de masilla. Después de masilla empezaríamos con la imprimación. Igual, el recubrimiento de protección para resupado, para mayor terminación del vehículo. Después pasaría a gabina. Sería otro proceso de empapelamiento. Todo esto es con buen material, material de primera calidad. Después el pintor empezaría a proceder a la preparación del vehículo, limpieza para poder pintarlo. Después las manos de pintura y la pintura, dependiendo del color, requiere una cierta pintura. Un color puede requerir un fondo adecuado y las manos de pintura, según vaya requeriendo esa pintada del vehículo. Después, cada proceso lleva su tiempo de secado. Manos tras manos, ya un proceso de secado. Después pasaríamos a la laca. Igualmente, los mismos procesos que la pintura. Mayormente son dos manos, según lo vaya requeriendo el coche. Y entre mano y mano tiene un proceso de secado. Después, su posterior secado final. Una vez terminado el proceso de pintado, procedemos a sacar el vehículo de la cabina y empezamos a montarlo. Montado y posterior limpieza. Después de la limpieza, pasaría a la inspección final antes de entrega al cliente. Que sería realizada por mí, por el dueño, gerente de carrocerías Pavón y Paez. El cliente tiene que estar totalmente satisfecho de ese trabajo realizado. Gracias por ver el video.